Bueno, Germán, era imposible que nos recibas sin mate, ¿no? Sí, la verdad. Sobre todo por tus orígenes, tus raíces. Sí, la verdad que sí, el mate es fundamental, más en estos momentos de charla, la verdad que ayudan mucho. Bienvenido al fútbol argentino, porque recién hablábamos de que hiciste inferiores del Anos, pero no llegaste a debutar en primera, te fuiste a Chile y, bueno, si se quiere estás debutando en el fútbol argentino. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, si bien no tuve la oportunidad de poder jugar en primera acá antes de irme del Anos, la verdad que hoy tengo que agradecer al Club Instituto por darme esta oportunidad y la chance de poder jugar en el fútbol profesional del fútbol argentino. ¿Cómo fue ese tiempo en el Anos y posterior tu paso a Chile? La verdad que, o sea, tuve en la NOS cuatro años muy buenos, después, bueno, tuve dos años que la verdad que un bajón anímico en lo personal, porque veía a mis compañeros que subían, estaban, debutaban en primera y a mí no me tocaba. Y después de eso, la verdad que también pasé por una etapa muy linda, donde por primera vez me citaron a un sparring con la selección mayor y la verdad que fue todo muy lindo. Bueno, de ahí me toca llegar a Antofagasta, Chile, donde la verdad que el primer semestre que estuve no lo jugué, empecé a jugar en, digamos, en juveniles. Y después, bueno, el segundo semestre cuando llegó el argentino, un argentino de un técnico que se llama Larcamón, empecé a jugar con él, me hizo jugar todo el semestre ese y después me mandan a préstamo a Copiapó. Copiapó, ¿dónde más jugaste? Y es tu antecedente inmediato, ¿no? No quiero dejar pasar esto de la sparring. ¿Jugaste con un tal Messi, puede ser? Sí, la verdad que sí. Fue lo mejor que me ha pasado durante la corta carrera que llevo en el fútbol. La verdad que fue una de las emociones más grandes que viví en lo personal. Hasta después de eso, que lo vi por primera vez, pedí que me firmara en una hoja. Y al otro día, cuando ya estaba, digamos, en el club, en la pensión, decidí ir a tatuarme la firma de él. Nos llegó un dato, y es que cuando vos llegás a la cancha en los partidos, siempre llegás escuchando música, pero llegás escuchando algo particular, ¿puede ser? ¿Qué es lo que vas escuchando? Sí, es una... O sea, me caracteriza mucho en ese sentido, como que me hace, me motiva mucho más de ponerme a escuchar canciones de hinchada del fútbol argentino. No me importa de qué equipo sea, canciones de cancha, digamos. Claro, me pongo a escuchar eso y la verdad que me da mucha más motivación y entro de otra manera.